Carlos Rivera y Cintia Rodríguez, Bebé en Camino. Hace unas horas, Carlos Rivera y Cintia Rodríguez sorprendieron a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir una emotiva foto con la que anunciaron que se convertirán próximamente en padres, además de revelar el nombre y género del bebé que viene en camino. Desde que la famosa pareja confirmó su boda durante su viaje a Europa en junio del año pasado, habían surgido miles de especulaciones sobre un supuesto embarazo. Sin embargo, fue hasta el día de hoy que los exacadémicos finalmente dieron la buena noticia que muchos esperaban, pues finalmente se convertirán en padres. Fue a través de sus cuentas oficiales en Instagram que Carlos y Cintia compartieron una tierna foto en simultáneo, donde se puede observar una manta junto con unos zapatitos en color azul y un peluche de un león, la cual acompañaron con un emotivo mensaje en el que compartieron que finalmente se hará realidad uno de sus más grandes sueños. La luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría, estamos en la espera de nuestro amado león. De esta forma no solo anunciaron su paternidad, sino que también desvelaron que su bebé será un niño llamado León, un nombre muy significativo para Carlos Rivera, ya que obtuvo un gran éxito en su papel principal en la producción teatral El Rey León en España. Aunque la buena nueva fue anunciada hace solo unos minutos en el programa Venga la Alegría, Horacio Villalobos, quien fue compañero de trabajo de Cintia, mencionó que sospechaba que algunas de las mejores amigas y compañeras de trabajo de la futura madre ya estaban enteradas del embarazo. Pero decidieron guardar el secreto para que Rivera y Rodríguez tuvieran la oportunidad de compartir la feliz noticia. Por otro lado, Flor Rubio mencionó que la cantante y actriz podría tener alrededor de cuatro meses de embarazo, debido a que por estas semanas los doctores ya pueden confirmar el género de los bebés. Inmediatamente la publicación se llenó de miles de reacciones y comentarios en los que se pueden leer varios mensajes de felicitación por parte de celebridades como Lucero, Adrián Uribe y Omar Chaparro, Así como sus excompañeros de Venga la Alegría, el Capi Pérez y otros como Mauricio Mancera y Vanessa Claudio por mencionar algunos. Es importante mencionar que en agosto del año pasado, la expresentadora del programa de entretenimiento, quien fue una de las conductoras principales durante varios años, anunció su salida tras expresar su deseo de dedicar todo su tiempo a su familia. Ese mismo mes, se informó que ella y su pareja se habían casado en España en junio de 2022 después de haber estado juntos durante seis años. Sin embargo, a partir de entonces comenzaron a circular rumores sobre Cintia. Los usuarios de internet afirmaban que estaba buscando convertirse en madre y que las vacaciones que había tomado con su pareja fueron para visitar una clínica de fertilidad. Los usuarios de internet afirmaban que Cintia estaba buscando convertirse en madre y que las vacaciones que había tomado con su pareja fueron para visitar una clínica de fertilidad donde supuestamente se sometió a un tratamiento para cumplir su sueño. ¿Qué te pareció la impresionante noticia? Cuéntanos tu opinión a través de los comentarios. No sin antes darle like y compartir este video. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm. Ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ponte exa.